Una de las cosas buenas de tener una hermanita de 3 años a los 24 años es que toda la ropita que va dejando se pasa para su sobrina, o sea, es decir, para mi hija, porque mi hermanita sería la tía de mi hija. Entonces, gente, la Sofía está minada. Yo cada que vengo de mi mamá me está esperando, son bolsas de ropa, ropita tan bonita. Vean esta preciosura. Miren esto. Ay, yo me muero de amor. Está bellísimo. Está mucho a la época. Miren por aquí, qué belleza. Toda es ropa que mi hermanita dejó, ropa a veces con etiqueta. Los overoles están súper que a la época, ahorita, que ya empieza a ser frío, con unas botitas, se veía tan bonita. Miren nada más, qué preciosidad. Tenemos más vestiditos. Vean esto, o sea, completamente nuevo. ¡Qué belleza! Miren esto. ¡Ay, qué bonito está! A mí me gustan mucho así, estas cositas así como raritas, me encantan. Y obviamente también los zapatos. Todos los zapatitos que mi hermanita va dejando, la Sofía se mina con ellos. Miren qué preciosidades. Vean estos.